Cuando cargo el micro me descargo Prometo estar aquí pa' denunciar toda esta crisis 2-1-2-2-2-2-2-2-2-1-4-2-1-3 What you say, what you say Somos una especie creativa Truncado muchas veces por dilemas, teoremas y filosofías Ten paciencia porque de esto en el siglo XXI Se sigue batallando y también anestesiando nuestras mentes inherentes ¿Cómo la viste? Soy impaciente El resultado de una sociedad invasiva Como la conquista del Tahuantinsuyo corrompida Destruyendo la memoria con malicia Intenta contar hasta 10 sin pensar en palabras Y caminando por tu barro aquí no pasa nada A ver dónde está la malicia, a ver dónde está la codicia Intenta contar hasta 10 retrocediendo el tiempo Aquellas pichangas amigos se los llevo el viento A ver dónde está la malicia, a ver dónde está la codicia Y así pasan los años donde busco, luego escucho Sentado en la vereda, tantos años el impulso Las canchas están vacías, el trabajo consumista Para que otros vivan de tu vida y te determina Que si no hay salario, reflexión de patio Condenado, marginado y desterrado Donde toda la vida que pasa bajo de tu ser Y que mucho pudieras imaginar, valorar, pensar Cada ver exquisito es improvisar Intenta contar hasta 10 sin pensar en palabras Y caminando por tu barro aquí no pasa nada A ver dónde está la malicia, a ver dónde está la codicia Intenta contar hasta 10 retrocediendo el tiempo Aquellas pichangas amigos se los llevo el viento A ver dónde está la malicia, a ver dónde está la codicia Intenta contar hasta 10 Aquellos tiempos ¿Dónde está la malicia? 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 ¿Dónde está la malicia?